El gobierno de Estados Unidos, a través del mecanismo COVAX, realizó la donación de 657.540 dosis de vacunas Pfizer, como parte de la asistencia humanitaria de la USAID al pueblo nicaragüense, quien continúa apoyando los esfuerzos en Nicaragua para reducir la propagación del COVID-19. La donación fue recibida en el aeropuerto Augusto C. Sandino por la ministra de Salud, Marta Reyes, junto al secretario general del Ministerio de Salud, el doctor Carlos Sáenz, y el doctor Cristian Toledo, director de Vigilancia para la Salud. Además, asistieron el señor Timonti Stater, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, la representante de la OPS en Nicaragua, Ana Solís, y el representante adjunto de UNICEF en Nicaragua, Eduardo Gallardo, y el director de la misión de la USAID, Michael Eddy. Con la donación de vacunas Pfizer recibidas hasta la fecha, estamos alcanzando casi un millón de dosis de vacunas, un aporte de aproximadamente 20 millones de dólares en asistencia de Estados Unidos a través de USAID, y esto es para prevenir esta propagación de esta pandemia COVID-19 aquí en Nicaragua. Además, algo muy importante que va a venir, Nicaragua va a recibir 1.4 dosis para los niños, estos Pfizer pediátricas que vendrán este año, y el primer lote va a estar llegando en las próximas semanas, y realmente esto va a ayudar mucho, yo creo, para la juventud nicaragüense. Agradecimiento por las casi 700.000 vacunas que nos han llegado esta mañana. En Minsa, las ministras recibieron esa donación de vacunas Pfizer para adultos contra la COVID-19, donadas por el pueblo y gobierno de Estados Unidos a través del mecanismo COVAX. Como siempre, nuestro agradecimiento a los pueblos, a los gobiernos que hacen llegar esta medicina que previene y que protege. La ministra de Salud, Marta Reyes, dijo que esto viene a completar los requerimientos que ya tienen programados para el segundo semestre de este año 2022. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.